¡Atenganche! Los pequeños de King's Cold Ringo Oye amigos, mis amigos, son mis cosas gracias a la gente de King's Lo besamos a King's Oye, serpiones, ¿verdad que no te envíos, serpiones? Así, 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 así la cámara Durante conmigo, durante conmigo Ya llegamos, mi coja está duro Que nos empalamos Para acariciar a la Cristina, la verdadera de la mega sacia Bueno, yo voy a ver Vamos a acariciar, así que cocinar Aquí, mis amigos, los pibes, hermanos, para irse y irse Los alcanza, se te salió de lo bien Y uno, dos, un, dos, tres, cuatro, tres, dos, un, dos, tres Vamos a caeritos Chicos, seguimos en un momento Vamos a ver la gente soltera Vamos a ver la gente soltera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí para Patria Ahí para Patria Ahí para Santa Marcos Comenzamos Patria Todo bien Vamos en vivo Y la pequeña Diz 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 Abre Mami Tuchis Ya está bacana Mami Tuchis La edad Hola gente Kallame ¿Cómo se Kallame? Hola gente Kallame ¿Cómo se Kallame? Kallame A número 10 A mis amigos del Tampacuno Las mejores venidas de Tampacuno ¿Tamame? Pero mis amigos del Tampacuno El Tampacuno Tensato Bueno, ver La cara Que rico Ahora la camisita 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 Ahora la camisita